No sé si ustedes en estos últimos días se toparon con una famosa lista que habrían filtrado en redes sociales. Yo me la encontré en Twitter donde venía una lista de cómo iban a estar las supuestas eliminaciones. Entonces, no sé cómo sacaron esta lista. Evidentemente, pues yo creo que es falsa. Evidentemente porque el programa se lleva a cabo en vivo. Hay cámara a las 24 horas. No es un programa que haya estado grabado anteriormente y que alguien tenga esas notas o contactos con las mismas personas del staff. Donde les revelan información de cómo van a estar los eliminados. Y pues bueno, revelaron esta lista donde curiosamente Wendy Guevara no sería la ganadora porque al parecer abandonaría la competencia. Vamos a ver qué es lo que publicaron aquí en Glook MX con esta lista que no sé de dónde carajos la sacaron ni a quién se le ocurrió. Pero evidentemente la veo bastante falsa ya que, repito, es un programa que se está llevando día con día. Las cámaras están 24 horas sobre ellos y pues bueno, no se puede tener una monividente, por así decirlo, para saber qué es lo que va a pasar. Pero bueno, Wendy Guevara podría ser la siguiente famosa en salir de la Casa de los Famosos por esta simple razón. La Casa de los Famosos México se encuentra en la cima del éxito. Con pocas semanas al aire, el galite de Televisa logró atrapar a todos los televidentes, quienes apoyan al famoso Team Infierno, conformado por Emilio Osorio, Apoquijano, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Nicola Porcela y Wendy Guevara. Esta última es la favorita de todos para ganar. Sin embargo, una reciente revelación señala que la famosa ya tiene lista su salida. En los últimos días, el escándalo se desató entre la producción de la Casa de los Famosos debido a que la supuesta lista de eliminados se reveló en redes sociales, causando conmoción por el hecho de que el nombre de Wendy Guevara apareciera con una leyenda que indicaba que ella tenía un pacto de abandonar la competencia después de varias semanas en la competencia. Los fanáticos de Wendy Guevara están en shock al no saber qué pasará con la participante de la Casa de los Famosos México, ya que es el momento. Su lugar en la casa es lo que ha llevado el rating al máximo. Los fuertes rumores sobre el posible fraude en la Casa de los Famosos México iniciaron después de que una supuesta lista de eliminados se filtrara en redes sociales, además de las declaraciones de varias eliminadas como Sofía y Ferca, quienes hablaron de un posible pacto entre los famosos para llegar a la final. Hay que destacar que Ferca fue quien reveló el plan detrás de la regla de oro, la cual mencionó Sofía al salir, en el que se cree que Poncho de Nigris había pactado con otros famosos el cuidarse las espaldas para avanzar y finalmente quedarse con el triunfo. Sin embargo, todo apunta a que el famoso traicionó a sus compañeros. Con la lista revelada, Wendy Guevara podría ser una de las famosas en abandonar por decisión propia la temporada, por lo que muchos fanáticos se encuentran preocupados por su camino en el reality. Señala como la famosa que deja el programa una semana antes de terminar. Una de las posibles respuestas sea que la famosa simplemente no soportara el encierro y prefirió quedar con la producción para salir antes de su cumpleaños, el cual es el 12 de agosto, un día antes de la final. Entre risas, Wendy Guevara comunicó a sus fanáticos que si llega a salir, festejará su cumpleaños en León, por lo que su seguridad al decirlo preocupó a todos tras la revelación de la lista. Además, durante los primeros días, la famosa aseguró que si ya no se siente cómoda, ella se iría sin más. Aunque en realidad todo sea un rumor o una broma, la duda queda presente. En la lista de eliminación que supuestamente se filtró, existen algunos nombres que podrían ser los siguientes eliminados conforme avance la Casa de los Famosos México, lo que dejaría expuesto el verdadero plan detrás de la producción de Televisa. Los nombres que aparecen en la lista son los siguientes. Maricler Harp, que fue la primera eliminada. Sofía Rivera Torres, segunda eliminada. Ferca Quirós, tercera eliminada. La cuarta eliminada sería, según esta lista, Raquel Vigorra. Luego viene El Protegido por Producción, según los fans, que es Jorge Loza. Después viene Mariana Lavarbi Juárez. Apio Quijano. Nicola Porcela. Después vemos que aquí dice Wendy Guevara, que abandona la casa. Emilio Osorio, noveno eliminado. Paul Stanley, cuarto lugar. Bárbara Torres, tercer lugar. Sergio Mayer, segundo lugar. Y Poncho de Nígris, el ganador. Yo desconozco quién filtró esta lista por primera vez. Yo ya la vi, evidentemente, resubida de algún otro sitio en Twitter, repito. Pero, pues bueno, no sé de dónde sacaron esta supuesta lista que está bastante pacheca. Más si es un programa en vivo que se graba las 24 horas del día con cámaras que siempre están sobre de ellos. Para que, pues bueno, hagan ese tipo de aseveraciones, de profecías, por así decirlo. Donde, pues bueno, comentan que cómo van a quedar los lugares, las posiciones. Si fuera, evidentemente, un programa grabado, pues evidentemente sí podría suceder así. Porque ya está grabado y alguien de producción filtraría dicha información a estos canales, a estos grupos de spoilers. Pero si es un programa en vivo, pues evidentemente no sé quién se sacó esta pacheca que es de la manga. La supuesta lista de abandonados de la casa de los famosos. Pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre la casa de los famosos. Masterchef, Hexatlón o Masterchef, Survivor y esos demás realities. No olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.